Bienvenidos. Este servicio es apoyado por la Gobernación de Antioquia y su Secretaría Seccional de Salud y Protección Social. Mi nombre es Marta Salcedo. Soy odontóloga, auditora y asesora para temas de salud bucal. En esta teleconferencia vamos a hablar de salud bucal en la primera infancia en el marco de la estrategia AIEP. El objetivo de AIEP en salud oral. Básicamente la Organización Panamericana de la Salud espera mejorar las condiciones de salud bucal en los países y contribuir en el desarrollo de servicios de salud accesibles, eficaces y sostenibles. En esta oportunidad nuestro objetivo específico es capacitar y sensibilizar a personal de la salud, obviamente no odontólogo, brindando las recomendaciones básicas para que participe de manera activa en la promoción de la salud y en el control de la enfermedad bucovental en la primera infancia. Esta es una oportunidad de oro para trabajar por la salud bucal de los niños. Cuando nosotros hablamos de salud bucal en la primera infancia tenemos que retroceder un poco y recordar que hasta hace unos pocos años los niños básicamente no tenían acceso al servicio odontológico ni se tenían en cuenta su salud bucal de una manera importante. El hecho de que el día de hoy nuestra legislación promueva la atención odontológica desde el nacimiento, de que existan unas estrategias como lo es a IEPI, como puede ser IAMI, de cero a siempre, que protegen la primera infancia y dentro de todas sus estrategias promueven la atención odontológica es un avance significativo. Así que el poder estar hoy aquí hablando de un tema que anteriormente tal vez no competía al personal de la salud en general es una oportunidad muy importante pues para nuestros niños y para nosotros que podemos apoyarlos. Básicamente lo que se espera digamos del personal de la salud que no es propiamente odontólogo es que se promuevan cuidados orales en todos los contactos del niño, es decir, el niño que asiste a la consulta médica, el niño que va a un control de crecimiento y desarrollo, el niño que va a la consulta de IEPI o cualquier otro contacto que tenga de salud en las instituciones y podamos aprovechar ese espacio para promover unos hábitos adecuados, promover una dieta adecuada, tal vez intervenir hábitos que en muchos casos tienen los niños y que muchas veces los padres no saben que pueden ser nocivos para su salud bucal. De otra parte, tener en cuenta que la educación sobre higiene oral, sobre buenos hábitos, para mantener una salud bucal adecuada, no solo le corresponde al odontólogo, tradicionalmente ha sido así, pero ustedes pueden darse cuenta que a pesar de, como les dije, todas las posibilidades que tenemos de atención odontológica al día de hoy, todavía falta mucha educación a la comunidad para que acepten como una necesidad y como un derecho de los niños el hecho de asistir a la consulta odontológica, entonces no llegan todos los que quisiéramos. Mientras que sí es muy frecuente que asistan a sus controles de crecimiento y desarrollo o a otro tipo de consultas. Entonces, por eso es tan importante que el personal de la salud se apropie de esa revisión, de esa verificación de la salud bucal y participe activamente para la prevención y la intervención cuando se requiera si el niño, por ejemplo, está enfermo. IEPI, para ello, propone entrenar a los profesionales de la salud diferentes al odontólogo para reconocer los problemas más frecuentes y las principales recomendaciones preventivas para mantener la salud bucal. El cuidado de la salud infantil, de la salud bucal infantil, hace parte integral del cuidado de la infancia. El hecho de tener salud bucal permite que el niño crezca con las mejores condiciones posibles. Es importante en aspectos de función, en aspectos emocionales, sociales y en aspectos estéticos. Desde muy temprana edad los niños se sienten avergonzados si, por ejemplo, no tienen sus dientes completos o si tienen caries o si no se pueden alimentar adecuadamente o si tienen un dolor producido por un problema bucal. Es decir, desde muy pequeña la persona reconoce esa falencia que tiene y eso la afecta negativamente en muchos aspectos de su vida. Es importante, muy muy importante reconocer, darnos cuenta que a través de la boca el niño reconoce el mundo. A través de la boca siente las primeras sensaciones de placer, de satisfacción. Es el primer contacto con su madre al alimentarse. A través de la boca identifica, reconoce materiales, texturas. Es decir, es una visión que el niño tiene del mundo a través de su boca. Asimismo, durante su crecimiento la boca es fundamental para el reconocimiento de todo el medio externo, ¿cierto? Entonces es fundamental que protejamos esa cavidad oral, hagamos todo lo posible por prevenir condiciones patológicas y demos la mejor educación a las familias en este sentido. Bueno, así como en, digamos, los otros aspectos que maneja la estrategia IEPI en salud bucal, básicamente lo que se espera es una detección precoz y el reconocimiento, pues, de algunas patologías que son las principales que podemos ver en la cavidad oral de los niños y de las personas, pues, en general, pero en este caso, pues, específicamente de los niños y que podamos clasificar, digamos, el estado de salud bucal del niño y de esta manera remitirlo, orientar a los padres o si es un niño que está sano, que ojalá así estuvieran todos, simplemente dar, pues, las recomendaciones adecuadas para que se mantenga así y orientarlo para la consulta odontológica. Bueno, para entrar en materia y recordar un poquito, pues, como la anatomía de la boca, vamos a revisar este gráfico que tenemos aquí. En primer lugar, tenemos la boca como puerta de entrada de la cavidad, del aparato digestivo. Está compuesta, pues, por los labios. En su interior tenemos las mucosas que recubren todas las estructuras musculares. Encontramos la lengua también que tiene una función fundamental en los reflejos del niño para la succión cuando todavía, pues, se alimenta de esta forma o posteriormente en la deglución ya para, cuando ya tiene, pues, la alimentación complementaria. El techo de la boca está conformado por el paladar duro y el paladar blando, que la separan de la nariz. Tenemos también algunas glándulas en la boca que producen la saliva con las que humedecemos el alimento. Y básicamente es la primera parte del aparato digestivo, ¿cierto? Inicialmente, pues, los niños no tienen dientes, entonces, simplemente, pues, podemos hablar de tejidos blandos, ¿cierto? De una estructura mucosa que hay que cuidar y que hay que proteger para que no haya riesgo de infecciones y la cual además tenemos que valorar para saber que no haya ninguna normalidad. De otra parte tenemos, como lo señalamos en el primer dibujito, la articulación temporomandibular, que es muy importante. Ella es la que nos define, pues, como toda la función masticatoria, la función de apertura, de lateralidad y todos los movimientos que podemos hacer con la boca. Dentro de las estructuras que tenemos en la boca, una es muy importante, son los dientes. Los dientes tienen, digamos, que dos etapas en la vida del ser humano, ¿cierto? Una primera decisión que llamamos temporal o decidua, comúnmente se les dice dientes de leche, que aparece a partir de los seis meses de vida. Esta erupción de estos 20 dientes temporales termina aproximadamente entre 24 y 30 meses de la vida del niño. Es reemplazada totalmente, aproximadamente entre los seis y los diez, once añitos de vida del niño. O sea, que él va a estar con su dentición temporal aproximadamente hasta esa edad. La dentición permanente está compuesta por 32 dientes. Es decir, que la diferencia entre la dentición de sida y la permanente es de 12 dientes en términos de número. Inicia la erupción a los seis años con la salida del primer molar permanente. Es decir, que se viene a aumentar el número a expensas de un diente nuevo, no por la pérdida de un diente temporal. Y eso muchas veces lo desconocen las madres, por lo cual ese diente sufre caries con mucha frecuencia. Porque no lo cuidan con esa idea que tienen las mamás a veces de que, como es una dentición que se va a perder, no la cuidan como con mucho esmero. Por supuesto que mientras se caen todos los dientes temporales y salen los permanentes, hay una época en la cual tenemos de dentición mixta. Es la época más o menos de las edades de 6 a 12 años en los niños y tenemos ambas denticiones presentes. El buen desarrollo de los dientes favorece la afonación, la masticación, la alimentación y la comunicación y estimula la formación armónica de cara y cuerpo. Bueno, aquí tenemos un gráfico donde vemos la erupción dental en el niño. Esto es dentición temporal totalmente. Aquí vemos los 20 dientes que les decía ahorita. Los primeros dientes que erupcionan son estos dos inferiores. Posteriormente salen estos, dan los mismos centrales pero superiores. Estos salen aproximadamente entre 6 y 9 meses y estos pueden salir también un poquito después, por ahí a los 9 meses. Posteriormente salen, erupcionan los laterales superiores y los laterales inferiores. Generalmente después erupcionan las primeras muelitas, estas que aparecen en azul. Estas cuatro muelitas. Por último, aparecen los caninos, que son estos que encontramos en las esquinas, aquí y aquí. Y finalmente, para ya cerrar la completa erupción de la dentición temporal, aparecen los segundos molares. Hasta aquí, 20 dientes, 10 en el maxilar superior y 10 en el maxilar inferior. Más o menos esa erupción completa se puede dar, como les dije, de los 2 a los 3 años. Entonces, espera uno que a los 3 años o quizá antes, en la mayoría de los casos, los niños ya tengan su dentición completa. Aquí vemos exactamente lo mismo, ¿cierto? Los dientes superiores, los inferiores. Y aquí, el cráneo de un niño de 5 años de edad aproximadamente, donde vemos que tiene erupcionados todos sus dientes temporales y ya se están formando los dientes permanentes, los que se ven aquí en azul. Es decir, que todo estímulo positivo o negativo que reciba el niño en esa etapa de formación de sus dientes permanentes, se va a manifestar cuando ellos erupcionen. Es algo que tenemos que tener muy presente, sobre todo en los casos en que se habla de la fluorosis dental, que se produce por la ingesta crónica de flúor, ¿cierto? Es decir, que el niño come flúor todos los días, un poquito, un poquito, un poquito, termina produciendo afectación de la formación del esmalte de estos dientes. Entonces, es por eso tan importante que el niño tenga acceso a la consulta odontológica, pues esta es una de las razones, y que la mamá reciba educación en relación a cómo debe ser el cuidado de su higiene bucal para prevenir esa enfermedad. Bueno, lo que les decía ahorita, el molar de los 6 años, que es tan importante, aparece detrás de los segundos molares temporales, sin que se caiga ningún diente, como ya les decía, tanto arriba como abajo, es decir, aparecen cuatro muelitas, uno en cada extremo de la boca. Se llama molar de los 6 años porque ocupa la sexta posición y también porque aparece a los, erupciona a los 6 años de edad. Es algo muy importante porque si nosotros vamos a conocer esto a la madre, ella va a tener más cuidado de proteger ese diente que sale, digamos que muy inmaduro, es un diente que está apareciendo en boca sin acabarse de mineralizar, y que a partir de la saliva de la boca y de todos los alimentos va a ponerse más fuertecito, pero mientras se pone fuerte tiene mucho riesgo de caries. Entonces es necesario que la mamá esté fijándose que el diente está saliendo, que lo cepille bien, que haya un adecuado acompañamiento hacia el niño. Es muy común que en nuestras familias asignemos pues la responsabilidad del cuidado bucal a los niños cuando ellos no están en capacidad de realizarlo. Y mucho menos lo van a hacer bien si están sintiendo alguna inflamación de pronto con la erupción de ese diente, ni siquiera se van a tocar pues en esa zona. Bueno, vamos a mirar las partes de un diente de manera muy general. Básicamente tenemos que un diente se compone de corona y raíz. La corona, la parte visible que vemos blanca pues cuando sonreímos, y la raíz que está escondida pues dentro del hueso o alvéolo, que digamos es el que la retiene, que sostiene al diente con firmeza y lo mantiene en una posición de estabilidad. En la corona vemos que tenemos una capa externa, la que vemos aquí blanca es el esmalte. Solamente está en la corona y es la parte más, la capa más externa del diente. En la raíz, esa capa externa se llama cemento y es muy diferente pues en su constitución al esmalte. Internamente tenemos otra capa, la que observamos aquí de color verde. Esa capa se llama dentina, es una capa más permeable, el esmalte es más duro, más firme. Mientras que la dentina es más permeable y digamos que si un diente perdiera un pedacito acá por una caries o por una fractura, va a empezar a tener una sensibilidad, ¿cierto? Cuando decimos que tengo sensibilidad al frío, al calor, a los ácidos, es porque hemos perdido un pedacito de esmalte o el esmalte se ha hecho más delgado y empieza a penetrar el estímulo y acercarse aquí a la pulpa. Como esto es más permeable, la sensación, el estímulo pasa y toca el nervio y empieza a molestar el diente. Obviamente que cuando se produce una caries, que es una destrucción grande del esmalte y que muchas veces ya toma toda la dentina o una parte de la dentina, el dolor empieza a producirse también y por eso es que cuando hay una caries profunda empezamos a hablar de un dolor dental fuerte, ¿cierto? Es un nervio, un paquete de vasculonervioso que se está tocando casi que directamente, entonces el dolor por eso es tan fuerte y en un, digamos que en un espacio tan pequeño donde no tiene la posibilidad de extenderse si se inflama un poquito. Bueno, ¿qué nos falta por mencionar? Entonces tenemos la corona, la raíz, el cuello que es el intermedio pues entre la corona y la raíz dental, las diferentes capas, esmalte, dentina, pulpa dentaria y cemento. En, digamos, lo que circunda el diente o lo que lo mantiene anclado es el hueso alveolar que es toda esta zona que tenemos aquí. Bueno, es un corte diferente pero básicamente es lo mismo, diferente, miramos aquí el foramen apical que es este, digamos, espaciecito, esa abertura que hay en la raíz del diente, en la parte final, y que por ahí, como vemos acá, es por donde sale ese paquete de vasculo nervioso de la pulpa y se contacta con ya una estructura nerviosa más grande y vascular que nos va a dar pues como toda la inervación e irrigación al diente. Bueno, les quería hablar pues como de la forma y la composición del diente para que podamos entender un poquito esas principales enfermedades que encontramos en la cavidad oral en general de todas las personas y en particular de los niños que es el tema que nos toca hoy. Bueno, la caries dental es una enfermedad infecciosa causada por, digamos, varios factores. Uno es, obviamente, un microorganismo que es el streptococomutans en la mayoría de los casos, una, digamos, dieta rica en azúcares, carbohidratos y unos malos hábitos higiénicos, ¿cierto? Que estamos dejando que se acumule placa, que esta placa por acción de las bacterias que hay en la boca terminan produciendo ácidos y que esos ácidos van a alterar la composición del esmalte haciendo que se vuelvan muy susceptibles y terminen formando una cavidad como las que observamos aquí. Estas superficies oscuras que vemos en los dientes, en estos dientes, son una destrucción neta del tejido, terminan haciendo estas cavidades y, obviamente, destruyendo los dientes. Esta enfermedad no inicia con una cavidad así de grande. Obviamente, es un proceso lento que se va produciendo poco a poco. Empieza con una manchita blanca. Vamos a mirar. Una mancha blanca. Observen aquí que el diente no se ve de un solo color, sino que se ve como en una superficie opaca. Estas manchas blancas opacas, asociadas a lo mejor a un poquito de inflamación, aquí en la encía, nos está diciendo que la persona, el niño o el adulto que está sufriendo el problema, está dejando acumular la placa acá, no la está desbaratando con el cepillado y eso está permitiendo que crezca y que esos ácidos que producen esas bacterias terminen produciendo esta desmineralización del diente para luego producir la cavidad que vimos anteriormente, esta cavidad. Este ya es un proceso avanzado de caries. Aquí vemos un niño que tiene diferentes caries, o sea, casi que todos los dientes superiores y los inferiores posteriores están cariados. Vemos caries muy profundas. Esta caries, por ejemplo, seguramente ya es un niño que tiene dolor, a lo mejor también abscesos o problemas ya de infección por el hecho del avance del proceso carioso. Bueno, aquí en esta diapositiva vemos diferentes etapas de la caries de la primera infancia. La caries de la primera infancia es la que afecta básicamente a los niños hasta los 6 años de edad. Se ha clasificado así, se dice que si un niño tiene siquiera una caries o un diente cariado, un diente, perdón, un diente obturado por caries, es un niño que ha padecido la caries de la primera infancia. Como vemos aquí hay diferentes etapas de la enfermedad. Aquí miren que apenas está iniciando. Inclusive aquí se alcanza a notar de pronto en este diente adyacente una sombrita blanca. Esa es la primera etapa. Pero ya cuando esta desmineralización se hace tan marcada empieza a haber cavidad. Ya la vamos a ver como cafecita y ya empezamos a ver que el diente se empieza a cavitar, a hacer un hueco. Pero cada vez va a ser más amplio y este tejido empieza a reblandecerse, a hacerse más blandito. ¿Por qué? Porque obviamente ya está comprometiendo la dentina que como les dije es un tejido más poroso, más blando digamos que el esmalte. Aquí miren este niño, ya una caries severa que se ha llevado prácticamente estos dos dientes y que está afectando tremendamente a estos dos también. También aquí caries severa, miren estas caries tan profundas. Este niño tiene pérdida de toda la estructura de la corona de los dientes en todos estos dientes. Aquí ya no hay otra alternativa que hacer extracciones. Y conocemos casos aquí en la ciudad de Medellín de niños a los cuales le han tenido que sacar todos los dientes. Eso no es justo. Bueno, miren este otro niño. Aquí también se ven ya lesiones en la encía. Todas estas elevaciones en la encía nos muestran que hay procesos infecciosos. Bueno, vamos a hablar entonces un poquito de la placa bacteriana que es el, digamos, la causante inicial de todos, uno de los componentes esenciales para que se dé la caries. Bueno, la placa bacteriana en sí es una película orgánica que cubre de forma natural la superficie de los dientes. Se origina en la saliva para proteger de la descalcificación y de los cambios en el pH. Es decir, es como una capita que se forma, que se produce naturalmente en la boca y que, pues, está ahí protegiendo los dientes. Cuando empieza el problema, cuando a ella dejamos que se empiecen a acumular microorganismos y no desbaratamos esa placa. Eso es, digamos, un proceso normal hasta un cierto estado, ¿cierto? Pero si nosotros no hacemos una limpieza periódica, juiciosa de los dientes, terminamos haciendo que esa placa se convierta en un factor, digamos, productor de muchos ácidos y termina haciendo todo el proceso que ya les expliqué. Bueno, a ella se adhieren microorganismos, streptococos, micoplasmas, hongos, protozoarios y virus. Y si no son removidos por la higiene, forman capas bacterianas. Esa capa de bacterias fermenta los azúcares y almidonas de la dieta produciendo ácidos. Se altera el pH, se remueven minerales del esmalte, aparece la caries y la inflamación gingival. Porque el hecho de dejar todos estos microorganismos ahí en un hábitat muy propicio para su desarrollo, no solo afecta a los dientes, no solo produce caries, también produce inflamación gingival, como la que vemos acá. Aquí esto es, este tejido todo enrojecido, ahorita vemos una foto, es digamos que la imagen gráfica de cómo se vuelve la encía a raíz de la proliferación de la placa bacteriana que no se remueve con frecuencia. Además aquí vemos el cálculo dental, que esa es la placa ya endurecida por efecto de no removerla en mucho tiempo. Se debe remover de los dientes por lo menos dos veces al día por medios mecánicos de limpieza que son la seda dental y el cepillo. Bueno, miren esta foto, aquí vemos toda esta sombra que se ve como amarillita. Esto es placa bacteriana adosada al borde de la encía y miren la encía cómo está inflamada. Esta inflamación es producto de todos esos elementos, productos de desecho de las bacterias. Producen inflamación inmediatamente. La placa bacteriana obviamente es uno de los factores desencadenantes de estas dos enfermedades que son las principales enfermedades que afectan a la cavidad bucana. Bueno, estábamos hablando hace un ratico de la caries de la infancia temprana. Aquí vamos a reforzar un poquito. Como ya les dije, es un proceso de destrucción de los dientes de los niños. Generalmente se produce por el alto consumo de azúcares, la baja frecuencia de la higiene bucal. En los niños en que toman biberón y que muchas mamás duermen con el biberón en la boca, con bebidas azucaradas, es súper frecuente encontrar la caries y se produce rapidísimo. Es muy agresiva, termina destruyendo los dientes en un momentico. Entonces es muy importante que nosotros eduquemos a las mamás en ese sentido, que ojalá no tuvieran que hacer uso de biberones y mucho menos de darles ese contenido azucarado nocturno. Bueno, pero la caries no se queda solamente en la pérdida de la estructura dental. La pérdida conduce a muchos otros problemas. Como les decía yo ahorita, pues produce enfermedad, digamos que más aguda. Produce dolor, produce infección, produce celulitis facial. Inclusive es una causa de hospitalización en muchos niños y en adultos también. Bien, al tener los dientes con caries y con problemas pulpares va a haber dificultad para masticar, obviamente una mala nutrición, deterioro del desarrollo físico de los niños, problemas del lenguaje, bajo rendimiento académico, además problemas psicológicos, tales como baja autoestima y mala interacción social. Las infecciones graves pueden incluso provocar la muerte en raras ocasiones. Uno se puede morir por una infección bucal. Si el paciente, el niño o el adulto tiene baja las defensas o tiene de pronto alguna patología sistémica, en un momento dado se puede comprometer tanto que puede causarle la muerte. Es importante tener en cuenta que los niños con caries pueden pesar menos que los niños que no tienen caries. Y que si un niño que está enfermo, que ha tenido caries, lo tratamos, lo llevamos y le hacemos todo el manejo correspondiente, puede mejorar en su crecimiento rápidamente. Es decir, la caries lo afecta sistémicamente de una manera muy importante. Bueno, aquí vemos el proceso de la pulpitis. Como les decía, primero se presenta la caries y cuando la caries ha destruido tanto tejido que ya está afectando la dentina y la pulpa, está produciendo dolor. Empieza a producir dolor. Yo creo que esta es la primera etapa. Tenemos una cavidad pequeña. Aquí ya está avanzando y ya toca dentina. Seguramente aquí ya empieza el dolor. Aquí ya empieza a afectar, obviamente, llegar hasta la pulpa. Se inflama la pulpa. Aquí ya hay una completa afectación y termina como todo elemento, pues, inflamándose como toda parte de nuestro organismo. Cuando lo agredimos termina inflamándose y como es un espacio tan pequeño, tan estrecho, no se puede defender y se muere. Al morirse se descompone y todos esos productos de la descomposición de la pulpa van a salir por este foramen apical que les dije ahorita. Esta partecita final de la raíz, este agujerito que nos va a conectar con el resto de tejido óseo adyacente. Entonces, aquí se produce la infección y empieza a diseminarse por toda esta zona. Y empezamos a ver este tipo de problemas. Esto es porque ya atravesó la inflamación y la infección. Ya atravesaron todo el huesito albedolar y se desplazó por los tejidos adyacentes produciendo esta celulitis facial, que en algunos casos puede ser muy grave. Esta pulpitis se caracteriza por tener un dolor intenso. Es decir, es el dolor así fuerte que dice la persona, no me dejo dormir anoche el niño. Se desencadena espontáneamente. Puede ser estimulada, pues, por algún alimento, pero también puede ser de manera espontánea que empiece a doler. Y es un dolor muy, muy fuerte. Aquí, obviamente, ya tenemos un absceso albedolar, que es cuando esa infección, como les dije, avanzado, por producto de la necrosis de la pulpa. El dolor también es intenso, sobre todo al tocar el diente. Ya no duele la pulpa porque la pulpa se murió. Entonces, el dolor es de otro tipo. Es cuando el diente se empuja, se toca. Hay veces que no se tolera ni siquiera el contacto con la lengua. Y aquí ya tenemos un riesgo adicional, además de toda la incomodidad y el dolor para el niño. Y es el problema de la infección que está causando un riesgo para su salud. Bueno, en relación al tratamiento de los abscesos dentoalveolares en niños, básicamente tenemos que tratarlos con antibióticos. Lo que se ha indicado es en la amoxicilina y si está localizado en encía, como es el caso, en este caso, que vemos que está muy localizado, todavía no se ha diseminado, no hay una celulitis facial. Es decir, está en un proceso, digamos, muy controlado. Ahí podríamos usar la amoxicilina. Pero en este caso, donde ya hay una celulitis facial, donde el ojo del niño ya está prácticamente apagadito, tenemos que utilizar un antibiótico, digamos, más, que impacte más. Entonces, se recomienda amoxicilina con clavulanato. Y realmente en este extremo ya deber al niño. Estamos comprometidos con el uso. En esta condición ya lo que hay que hacer es prácticamente hospitalizarlo. Por otro lado, como les decía hace un momento, la otra, digamos, enfermedad que se produce por causa de la placa bacteriana es la gingivitis, que como vemos aquí, es la inflamación de los tejidos blandos, ¿cierto? De toda la encía que rodea los dientes. Se caracteriza porque se ve una zona irregular, se ve muy enrojecida en todo el borde, matosa, prácticamente que uno medio la toca o le aplica aire y enseguida sangra. Es el paciente informa que al cepillar o al pasar la seda dental, sangra inmediatamente por esa inflamación tan marcada que hay. Digamos que la gingivitis puede tener muchas causas, pero el factor más importante y más frecuente es el hecho de dejar la placa bacteriana y no tener una buena higiene oral. El tratamiento para esta patología básicamente es de odontólogo. ¿Qué se hace? Se hace una remoción de toda esta placa bacteriana, obviamente mostrándole al paciente lo mal que tiene la higiene, sugiriéndole técnicas de cepillado adecuado, de uso de seda dental adecuada para que pueda mejorar su estado. Una cosa muy importante es decirle al paciente que mientras no tenga buenos hábitos higiénicos, no va a mejorar. Porque pasa mucho que se vuelve un círculo vicioso, me sangra la encía, entonces no me cepillo. Pero resulta que si él no se cepilla y no empieza a controlar ese factor irritativo, no va a mejorar la encía de ninguna manera. Entonces es hacerle ver pues como que tiene que, digamos, tolerar ese sangrado temporalmente mientras la encía se vuelve a la normalidad. Bueno. Otra de las enfermedades que vemos muy frecuentemente en la boca de los niños son las estomatitis. Las estomatitis son esas inflamaciones que se presentan en la mucosa de cualquiera de las estructuras de la boca. La vemos en el labio, en el interior, de las encías, de los carrillos, en el piso de boca, en la lengua. Básicamente afecta a cualquier parte de la mucosa oral. Se presentan de diversas formas dependiendo de su etiología, ¿no? Porque pueden ser herpéticas, pueden ser bacterianas, pueden ser por cándida. Y generalmente se presentan porque es la primera infección que tiene el niño, el primer contacto que tiene el niño con estos microorganismos. Entonces en respuesta es una respuesta como muy agresiva, una respuesta inicial y digamos que afecta a toda la mucosa. Generalmente se presentan ulceraciones, muchas llaguitas, muchas placas, el niño no puede comerla, en sí está muy inflamada, es muy doloroso, la mamá se preocupa mucho, al niño le da fiebre, es un estado general de salud, se ve afectado y por la inapetencia también está muy decaído. Tienen un curso, digamos, normal de más o menos dos semanas. En dos semanas con o sin tratamiento se recupera el niño. Obviamente siempre damos pues algunos medicamentos para tratar de favorecer el bienestar del niño, ¿cierto? Entonces podemos, obviamente algo para la fiebre, un antipirético, podemos sugerir también algunos triconjugados, ¿cierto? Que es una mezcla de un antihistamínico, un anestésico y lo mezclamos y lo aplicamos para ayudar a que el niño pueda estar mejor. Cuando es herpética, pues el tratamiento es sintomático. Se recomiendan pues algunas limpiezas, ¿cierto? Con una gasita impregnada en bicarbonato, en agua bicarbonatada, se recomienda también el hidróxido de aluminio porque ayuda mucho, favorece mucho la reposición pues como de la mucosa que se recupere prontamente. Si es candidiasis, por cándida, el tratamiento pues es la nistatina atópica, aplicada unas cuatro veces al día. Si el niño es pequeñito, obviamente la mamá es la que debe hacer la aplicación. Con las manos limpias, siempre hay que hacer énfasis en las mamás en ese previo lavado de manos, no solo para esas situaciones sino también cuando van a alimentar al bebé. Y al cabo de los días, como les digo, cualquiera de estas situaciones se van a mejorar. Siempre pensando en el niño, entonces hay que ofrecerle una dieta de pronto fría, una dieta que le refresque, que no contenga sal, que no contenga ácidos, tratando siempre pues como de que el niño esté en las mejores condiciones. Bueno. Otro tema que afecta mucho la salud bucal de los niños es el trauma del talveolar. Los niños están muy expuestos a las caídas, a los accidentes y es muy, muy frecuente encontrar niños con los dientes con cambio de color o de pronto con una fractura que sería pues como lo menos grave. Pero también encontramos situaciones de trauma complicado, donde obviamente lo primero que tenemos que mirar es que el niño esté en su condición general bien, que no lo haya afectado el trauma y después pasar a mirar la cavidad oral. Dependiendo de la situación y dependiendo de cada caso, el manejo es diferente. En estos casos, el manejo ideal es remitirlo al odontólogo inmediatamente para que tome la decisión adecuada. Si es dentición temporal y de pronto se ha perdido un diente, es decir, la dentición inicial, la de los niños pequeñitos y el diente se ha salido de la boca, pues ahí no hay más remedio que perder el diente, ¿cierto? Pero si vemos una situación de fractura o de lesiones en tejidos blandos, pues obviamente el manejo adecuado es la sutura o lo que haya que hacer para reposicionar tejidos y la orientación al odontólogo para que haga el manejo dental adecuado. Si es un diente permanente, como es este caso, donde, en este es el que les acabo de mencionar, el diente temporal que se abulciona, este diente ya no se reimplanta, sin embargo aquí vemos que hay una herida, que a lo mejor hay fractura del alvéolo. Entonces es muy importante la consulta con el odontólogo para que ayude a reposicionar esos tejidos y logre, pues, como organizar toda la parte óseo. Aquí, si es un diente permanente, es muy importante la consulta inmediata. Digamos que aquí no se puede dar más tiempo porque no hay que reposicionar nada, pero cuando hay que reubicar dientes en el aldéolo y sobre todo cuando se han salido totalmente, digamos que si no se hace un manejo antes de dos horas, es muy probable que el diente no haga un adecuado, no se vuelva como a pegar allí y se nos pueda perder el diente. Entonces es súper importante en esos casos consultar inmediatamente. Aquí vemos otros casos, esto es de un trauma que tuvo este diente, no le pasó mayor cosa, a lo mejor simplemente el cambio de color y la mamá, pues, no pensó que hubiera pasado más, ni uno tampoco, pues, porque eso no se puede predecir y con el tiempo aparece esta lesión aquí en el fondo del surco que nos está diciendo que la pulpa por el trauma se murió y nos produjo un absceso muy localizado. En este caso vemos una fractura de un diente permanente, obviamente hay que rehabilitarlo, seguramente va a tener también afectación de su pulpa, porque la pulpa no solo se afecta por caries, también por traumas y es probable que haya que hacer endodoncia y restaurar el diente con una corona o algún otro sistema, pues, restaurativo. ¿Qué se hace en caso de abulción de un diente permanente? Esto, pues, es muy importante saberlo porque muchas veces no sabemos qué hacer en el caso de que encontremos a un niño que se le ha caído un diente de los permanentes, es decir, un niño mayor ya de 6 años, con su diente nuevecito que lo estaba acionando y se cayó y se le fue, se cayó, se salió todo del alvéolo. Lo primero es ubicar el diente, sujetarlo por la corona, tratar de nunca tomarlo por la raíz, porque en la raíz están todas las fibras que hacen que el diente esté anclado al alvéolo. Y si nosotros tocamos esas fibras, estamos haciendo daño y seguramente afectando, digamos, el futuro, el pronóstico de ese reimplante. Se puede enjuagar solamente con agua fía, pero muy suavemente. No se debe raspar, así le veamos barro, le veamos mugre, tratemos de dejarlo quietico y mantenerlo en un medio húmedo. Se sugiere principalmente la leche. Es el mejor medio de transporte para un diente que se ha salido del alvéolo. No se recomienda envolverlo pues como en gasas, en servilletas, en nada, ¿cierto? Si es posible y el niño lo puede llevar debajo de la lengua bien y si no, en el recipiente con un poquito de leche y ya. Entre menos tiempo nos demoremos en hacer el reimplante, mejor va a ser el pronóstico. Si no lo hacemos antes de dos horas, el pronóstico ya es reservado. Bueno. Hemos visto entonces las principales enfermedades que afectan la cavidad oral de los niños. Tenemos que ver que, pues esto es como, digamos, lo más común que vamos a encontrar en la consulta y lo más fácil de pronto de diagnosticar. Es decir, yo creo que todos podemos reconocer una caries, podemos ver una estomatitis que le llega con mucha frecuencia a la consulta médica. Obviamente un trauma dental pues es muy evidente. Entonces, ya digamos lo que es propiamente odontológico y que se salga de nuestro manejo, lo tenemos que orientar pues para la consulta odontológica. Lo que tenemos que ver es con qué premura tenemos que hacer esa remisión, ¿cierto? Hay cosas que son muy urgentes, hay otras que pueden esperar un poquito más. Bueno, ¿cómo vamos a evaluar esa cavidad oral de nuestros niños? Bueno, digamos que a partir de una serie de preguntas que nos pueden dar indicio. En primer lugar, de cómo son las condiciones, ese entorno familiar para el bienestar de ese niño, para esa promoción de la salud bucal, para ese cuidado que es fundamental. Si tenemos en cuenta que la mayoría de las enfermedades bucales se producen por un factor que es el hecho de tener malos hábitos, malos hábitos higiénicos y de dieta, obviamente sabemos que podemos casi que prevenir un altísimo porcentaje de las mismas. Entonces, tenemos que enfocar mucho de nuestra evaluación de nuestra consulta a saber cómo es ese cuidado de los niños en la casa y a hacer recomendaciones de acuerdo a esos hallazgos que tenemos en esa consulta. Básicamente, entonces, vamos a hacer una anamnesis, vamos a preguntar ciertas condiciones de cuidado, vamos a observar y vamos a palpar para luego clasificar si estamos frente a un caso de urgente remisión o si es un caso en el cual podemos remitir para que se le dé una cita odontológica y se pueda hacer un tratamiento o si es un niño sano que ojalá se estuvieran todos y es el que vamos a remitir para que, obviamente, continúe con su manejo de niño sano al que vamos a hacerle una cantidad de actividades preventivas para que se mantenga así. Y es que también vamos a felicitar a la familia por lograr llegar con el niño en esas condiciones. Bueno, en primer lugar, preguntar si el niño tiene manifestaciones de dolor o molestia al comer, masticar o abrir la boca. Esto es básico porque esto nos va a dar la primera pista para saber si el niño tiene un problema, digamos, bucal urgente, ¿cierto? O si es un niño que tiene su salud bucal completa y no tiene ninguna sintomatología. Bueno, si tiene dolor específicamente en algún diente, ya si nos dice la mamá que el niño tiene, se ha quejado de dolor o que no puede comer, entonces empezar a ubicar la parte de la boca donde el niño se está quejando para revisar si es que tiene una caries, si es que hay una inflamación, qué tipo de molestia tiene, si le duele de pronto al comer algo. Como les decía, el dolor pulpar tiene diferentes etapas, entonces en un principio nos va a doler tomando frío y caliente, ¿cierto? Porque de pronto la cavidad está muy pequeñita, pero a medida que se va agrandando la cavidad y se va exponiendo la pulpa, el dolor se vuelve más intenso, entonces la mamá nos va a decir, no, el niño se despertó anoche a la medianoche y no me dejó dormir. Ese es un caso para remitir inmediatamente porque el niño tiene una pulpitis y un dolor pulpar es una cosa tremenda. Es una cosa muy fuerte y es para atenderlo inmediatamente. También si el niño ha tenido algún golpe, trauma en la cara o en la boca, como podemos ver aquí lo que les he explicado ahorita, en esta primera foto vemos un cambio de color posterior a un trauma que no se evidencia ahí mismo, sino que a los mesesitos de haber sufrido el golpe empieza a cambiar el color. Es porque la pulpa se murió y sufrió un derrame y entonces manchó al diente. Eso es lo que nos indica eso. En estos casos muchas veces se produce la lesión que les mostraba ahorita por acá, a los meses, al tiempo de la caída. En otros casos nunca pasa nada, simplemente cambia el color y nunca hay sintomatología de ninguna clase. Bueno, este es un absceso posterior a un trauma, es la que les decía ahorita. Aquí sí se ve el diente fracturado, aquí no le pasó nada al diente, pero el solo trauma hizo que la pulpa se muriera. Bueno, y en estos casos, por ejemplo, aquí, obviamente, en todos los casos hay que remitir, solo que hay que determinar con qué urgencia hacemos esa remisión. En este caso, pues es para la revisión periódica, para que evalúe el odontólogo cómo está, toma una radiografía, mide a esa necesidad de hacer el remanejo y cómo está afectando este trauma que hubo aquí, al diente permanente que viene allá arriba, está formadito y guardado allá arriba. Bueno, aquí hay una evidente lesión en el surco, hay que remitir, aquí hay que hacer tratamiento, definir qué se hace con este diente, lo más probable es que haya que hacer tratamiento de endodoncia o de conductos para limpiar, eliminar este poco séptico que está aquí adentro y poder restaurar la función. Bueno, preguntamos si los padres y los hermanos del niño tienen antecedentes o presencia de caries, eso es fundamental. En un entorno favorable para la salud bucal, generalmente la familia se cuida toda, ¿cierto? La mamá y el papá tienen unos hábitos, o las personas mayores tienen unos hábitos adecuados de higiene y están pendientes de que sus hijos también los tengan. Pero hay ambientes donde el cepillo dental no existe o no tienen los elementos para hacer la higiene bucal por la razón que sea y encontramos familias completas donde todos los integrantes tienen caries. Es lo mismo que pasa con la gestante. La mamá cuando está en embarazo, si ella tiene unos buenos hábitos y logramos convencerla pues de lo importante que es tener una buena salud bucal, seguramente va a tener un buen cuidado de su hijo. Cosa diferente, si la mamá no pasa por odontología, si no tiene unos buenos hábitos higiénicos y si a lo mejor es muy descuidada, seguramente su hijo en primer lugar se va a contaminar muy fácil de las bacterias y de toda la contaminación, las infecciones que ella tiene en su boca y en segundo lugar no va a haber un entorno adecuado para la higiene oral. ¿Cuándo le limpia la boca al niño? Si nosotros preguntamos a la mamá cuándo le limpia la boca al niño, muchas nos van a decir que no sabía que había que limpiarle la boca al niño. Otras nos van a decir que son muy juiciosas y desde que el niño nació empezaron con su higiene, con una gasita o con un pañito limpio para retirar esa, digamos, esa plaquita, que ese sedimento que va quedando de la leche en la boca y que va haciendo que haya un sustrato adecuado para el crecimiento bacteriano o quizá de hongos. Habrá mamás muy juiciosas que asistieron a su control de crecimiento y desarrollo donde les orientaron pues como esos cuidados para el bebé, pero habrá otras que no han tenido esa información o a lo mejor no la asimilaron adecuadamente. Entonces es muy importante preguntar eso y reforzar todos esos hábitos que se requieren para que el niño tenga una buena condición de salud bucal y empiece a adquirir el hábito desde muy pequeño. ¿Cómo supervisa al niño durante la limpieza de los dientes? Entonces, es muy importante que las mamás asuman que la responsabilidad del cuidado bucal es de ellas. Pues yo hablo de mamás, pero en general me refiero a padres y a cuidadores. Muchos padres asisten a la consulta odontológica y le manifiestan a uno que el niño es quien hace su cepillado, que ellos no saben cuántas veces se cepillan porque no están pendientes de eso. Y realmente ahí estamos cometiendo el primer error y quizá el más grande de todos. La responsabilidad del cuidado bucal de los niños es de los padres, aproximadamente hasta los 10, 12 años. Obviamente los niños tienen que ir aprendiendo y tienen que ir ejerciendo esa motricidad para el buen uso de un cepillo y para el buen uso de la seda y lo tienen que ir aprendiendo. Pero la supervisión que implica no solo mirar si lo hicieron, sino revisar y repasar lo que ellos hicieron y está en manos de los padres, como les digo, aproximadamente hasta esas edades. Antes un niño no es responsable ni es capaz de tener una buena ingeniería. Desafortunadamente, como les digo, en nuestro medio es muy poco probable encontrar familias que hagan eso, pero tenemos que motivar e incentivar para que lo hagan. Otra cosa muy importante es el ejemplo, que los padres con su propia higiene, con sus propios hábitos, demuestren a los hijos que la higiene bucal es importante. Si lo empezamos a hacer desde muy pequeño, los niños ya no van a ser capaces de acostarse sin cepillarse, ya no van a ser capaces de permanecer sin pasarse la seda. Lo van a exigir y van a hacer, digamos, a estandarizar un hábito para su vida. Bueno, otra pregunta muy importante, ¿con qué le limpia la boca a su hijo? Hay que tener en cuenta que las recomendaciones de cuidado bucal implica el uso de cepillos dentales, de seda dental, de una crema que tenga contenido de flúor, porque nos ayuda a fortalecer los dientes y a prevenir la caries dental. Y en ese sentido, pues digamos que la gran mayoría de nuestras familias usan el cepillo dental, la seda muy pocas. En relación a cremas dentales tenemos, digamos, que información un poco desactualizada y las madres muchas veces no saben qué crema usar con sus hijos. Básicamente se sugiere utilizar una crema dental con flúor desde que el niño tiene dientes. Lo que pasa es que hay que saber qué cantidad y en qué condiciones hay que utilizarla para que no se produzca la fluorosis dental de la que les hablaba hace un rato. La idea es que en el cepillo del niño untemos una mínima cantidad de crema, muy, muy poquita. Y cuando el niño es muy pequeño, menor de tres años, solamente le apliquemos la cremita, el cepillo en seco, para que no haga todo ese enjuague que hacemos habitualmente cuando aplicamos agua al cepillo y que el niño no sea capaz, pues como de saber qué hacer con él y se lo tenga que tratar. Cuando hacemos el cepillado en seco, el niño no se traga el enjuague y obviamente no se está comiendo esa crema. Y como estamos utilizando tan poquita cantidad, el efecto no va a ser el de producir una fluorosa. Y de paso estamos protegiendo a los niños. No se recomienda mucho el uso de esas cremas que primero no contienen flúor y segundo son muy dulces o que tienen poca cantidad de flúor pero que saben a chicle, que el niño va a ser encantado comiéndosela y que de poquito en poquito a lo mejor va a hacer una ingesta mayor de flúor. Entonces, muy poquita cantidad, como les digo, una untadita, media untadita en el cepillo y en seco prácticamente. Y para los niños mayores de tres años, del tamaño, la porción de crema dental del tamaño de una lenteja o de un granito de arroz y hacer que el niño escupa, estar vigilándolo. Por eso es que el cepillado dental debe ser supervisado, vigilado y controlado por un adulto. Otra cosa muy importante en relación a la crema dental es que debe estar lejos del alcance de los niños. Se debe manejar como un medicamento. Pero pasa mucho que le dejamos el tubito, el niño utiliza lo que quiera, también se lo come directamente del tubo. Entonces, ahí perdemos mucho el control en relación a eso. Y hay que tener en cuenta que el flúor es tóxico. Entonces, si un niño de pronto ingiere una cantidad excesiva de crema dental con flúor, a lo mejor puede tener problemas serios. Bueno, otra pregunta muy importante en relación a ese entorno positivo para la salud bucala es ¿cuándo fue la última consulta con el odontólogo? Las visitas al odontólogo se deben iniciar en el primer año de vida. Ojalá se haga una revisión cuando el niño nace, ya sea por el médico o el pediatra, le revisemos la hoja, miremos que no de pronto vaya a tener una malformación o una lesión importante. O inclusive hay niños que nacen con dientes. En cualquier caso que sea atípico, hay que orientar la consulta inmediata de especialista o del odontólogo, si no es una cosa, pues un hallazgo severo. A partir de ese momento se sugiere que el niño se esté llevando, ojalá cuando le salga el primer dientecito, se lleve a la consulta odontológica para que reciba todas las recomendaciones y las indicaciones de cuidado de los dientes, pues que ya empiezan a erupcionar. Y a partir de ese momento, cada seis meses. En la legislación colombiana tenemos el barniz de flúor como un elemento muy importante que aporta para la protección de los dientes. Y se está aplicando a partir del año de edad. O sea, desde que el niño tiene un año de edad ya se está aplicando. Inclusive hay niños que se los aplican antes porque ya tienen, digamos, un buen número de dientes. Bueno, es muy importante aquí esa articulación que hay con los programas. El niño que va al programa de crecimiento y desarrollo y que dentro de toda su evaluación y de toda su revisión, la persona o el encargado de articular esas acciones con odontología remita al niño. Bueno, conduzca a la mamá a que pida la cita o que se la asignen directamente o que haya una revisión por odontólogo. En muchos programas de crecimiento y desarrollo existe un equipo interdisciplinario que está integrado por odontólogo y de una vez pueden hacer esa evaluación. Bueno, otra pregunta es si usa vivero o no chupo. Bueno, básicamente la indicación es la lactancia materna, ¿cierto? Desde el nacimiento exclusivo hasta los seis meses. Si por alguna razón no se pudo dar la lactancia materna y hubo que usar el biberón, la indicación es no usarlo en las horas de la noche. No dejar al niño con el biberón que se quede dormido. Bueno, tratar de que los contenidos no lleven tanta cantidad de azúcar. Nosotros somos los que acostumbramos a los niños a comer muy dulce. Le aplicamos a los jugos una cantidad excesiva de azúcar cuando realmente ni siquiera deberíamos agregarle nada. Es tanto, se sugiere que en las horas de la noche cuando el niño si pide el biberón se le dé con una agüita, nada más. Pero no permitir que ese elemento que le estamos dando, la colada, el contenido del tetero lleno de azúcar quede pegadito a los dientes toda la noche porque ahí es que se empiezan a producir los casos más graves de caries dental. Y en el caso del chupo, el chupo de entretención, lo ideal sería que no se lo colocáramos porque es un elemento artificial que no tendría por qué usar el niño. Si de pronto se lo han colocado, tratar de no dejárselo más allá del año porque es reforzar un hábito que no tiene ningún sentido que lo tenga y además porque conduce a malformaciones de oclusión y de maxilofaciales. Bueno, preguntar si durante la noche el niño duerme sin que le haya limpiado la boca. Hay que acostumbrar a nuestros niños que siempre cuando se van a dormir a acostarse, la higiene bucal es fundamental. Si nosotros los acostumbramos desde pequeñitos, ellos van a seguir buscando acostarse con su boca limpia. Pero es un hábito que tenemos que empezar a construir desde los padres. Bueno. Ya eso pues en relación como a las preguntas. Cuando ya empezamos a observar diferentes patologías, ya cuando entramos pues como a hacer el examen clínico, a evaluar cómo está el niño, obviamente tenemos que, de acuerdo a la gravedad de las lesiones que veamos y a la sintomatología del niño, remitir y tomar la conducta adecuada. En este caso, pues obviamente que es una inflamación del todo el fondo del surco que afecta el labio, tenemos que remitir al odontólogo. Aquí vemos también una inflamación fingival con un diente que, con una lesión que vemos que llama la atención porque ahí hay un proceso que tiene que evaluar el odontólogo para saber qué está pasando. Seguramente es un diente que duele al masticar, entonces tenemos que remitir. Este es otro caso muy similar. Aquí seguramente en muy poco va a haber un exudado, va a empezar o está drenando o ha drenado o va a drenar, ¿cierto? Va a salir un exudado purulento por ahí, producto de un proceso de generación de la culpa. Obviamente también tenemos que remitir. En los casos en que encontramos esas estomatitis, ¿cierto? En los casos de tipo viral o bacteriano o también por cándida, también obviamente evaluar, darnos cuenta que están ahí presentes y remitir o manejar. Estos casos se puede manejar, se puede hacer manejo médico con recomendaciones y también pues como con cuidados para el mejor estar del niño. En este caso que aquí vemos una gingivitis, es un manejo básicamente de odontólogo. Nosotros podemos reforzar esos hábitos de higiene, esas conductas positivas para hacer unos hábitos constantes de higiene y que a pesar del sangrado, como les digo, insistir en que lo sigan haciendo, el uso de la seba dental, pero se requiere pues una limpieza profesional y la evaluación, digamos, para saber si no tiene otro tipo de patologías que se pueden presentar cuando ya la encía está muy afectada, ¿no? Que ya es de tipo periodontal, es decir, empieza a afectar el tejido de soporte del diente y puede producir movilidad y otro tipo ya de patologías más graves. Que afortunadamente en los niños no se presentan o no, pero que sí en la población adulta. Bueno, en caso de trauma, obviamente aquí vemos pues una lesión complicada que requiere manejo odontológico inmediato. Cuando vemos que el diente tiene estas manchas blancas, que ya empieza a haber caries, que aquí también vemos otras sombras, vemos que hay un inicio de una cavidad, obviamente hay que hacer la observación y remitir para que se haga el tratamiento lo más pronto posible. En estas caries cavitacionales, destrucción, aquí ya hay que hacer exodoncias porque no hay forma de que se salve este diente. Por ejemplo, aquí esto es un resto radicular y seguramente el niño va a tener otros dientes en esas condiciones. Todo esto nos tiene que llamar la atención y tenemos que observarlo para que estemos atentos a hacer recomendaciones de buenos hábitos, que son las que van a prevenir todas estas enfermedades y de remisión al odontólogo en los casos, en todos los casos. Entonces, de acuerdo a todos esos hallazgos, a esas preguntas que hicimos, a esa observación que hicimos de todos esos hallazgos patológicos, de todos esos signos que nos están mostrando que hay una enfermedad o a lo mejor que hay un niño sano también, vamos a clasificar la enfermedad como enfermedad bucal grave, enfermedad, traumatismo bucodental, estomatitis y gingivitis, alto riesgo de enfermedad bucal y bajo riesgo de enfermedad bucal. Como les decía, en todos los casos hay que remitir al odontólogo, solo que no tienen mayor gravedad. Entonces, tenemos enfermedad bucal grave en los casos en que hay, obviamente, inflamación intraoral y extraoral, donde hay esas fístulas, donde hay esas señales de acceso. Inmediatamente hay que hacer la remisión porque hay que manejar cualquier infección, por localizada que sea, se puede diseminar y no sabemos en qué momento puede pasar. Entonces, son conductas de manejo inmediato por parte de un odontólogo. El médico, obviamente, puede hacer la medicación con el antibiótico correspondiente y quizá también tratar el dolor, pero requiere el manejo odontológico inmediato. En los casos de traumatismo bucodental, igual. Ahí sí que es imprescindible el manejo médico inmediato. Dar las recomendaciones, pues, básicas, pues, como de hacer asumir a la madre que es un manejo y que se necesita ya, porque muchas veces la mamá como ve que el niño dejó de sangrar o porque el diente se salió y se quedó ahí, se quedan tranquilas y van al otro día y resulta que ya el diente se perdió. Bueno, ya vamos, digamos, con otro tipo, con enfermedad menos, digamos, de menor gravedad, de menor urgencia, que son las estomatitis o ginsivitis que podemos tratar en el consultorio médico. Obviamente, si tenemos dudas, la interconsulta, pero son, digamos, situaciones en las que el médico, a través de manejo del dolor, de la fiebre, del malestar del niño, dando algunas recomendaciones de dieta, se pueden manejar. Cuando hay alto riesgo de enfermedad bucal, porque encontramos que el entorno familiar no es el más adecuado, porque encontramos que de pronto hay algunas caries, cuando encontramos que el niño no ha consultado a odontología, que no hay una buena higiene bucal, que no hay unos buenos hábitos, que le estamos dejando el biberón para dormir, obviamente hay que tratar de conseguir la cita odontológica lo más pronto posible para que el niño, para que la madre vea las condiciones en que está el niño y cuáles son esos, digamos, elementos de apoyo que podemos utilizar para contrarrestar los riesgos que tiene ese descuido en la casa. Entonces, ahí aplicaremos el barniz de flúor, aplicaremos sellantes, daremos, haremos un control de placa, una profilaxis profesional, pues, utilizaremos unos recursos que tenemos para prevenir la enfermedad en niños que a lo mejor están sanos, pero que tienen un muy alto riesgo. Y tenemos, por último, al niño con bajo riesgo de enfermedad bucal, que es el niño que tiene un muy buen entorno familiar, una familia muy preocupada por su salud bucal, unos hábitos higiénicos bien establecidos, una consulta odontológica periódica, un uso adecuado de los elementos de higiene y una dieta seguramente controlada en azúcares y carbohidratos. A ese niño, obviamente, tenemos que felicitar a su familia y orientarlo para la consulta odontológica para que se refuercen todas esas medidas y se proteja con los elementos que tenemos de protección específica. Bueno, aquí ya está, pues, lo que habíamos dicho. ¿Qué cuidados vamos a tener? Recomendaciones para el cuidado bucal hasta los seis meses. La lactancia materna exclusiva, realizar limpieza y masaje de encías al menos una vez al día, siendo preferible en las noches antes de acostarlo, y previo lavado de manos de la mamá. Hay que limpiar toda la encía, hay que remover todos esos restos de leche que quedan en la boca, mantener una correcta higiene oral del lactante y preparación para la rutina de toda la vida. Si nosotros lo acostumbramos desde pequeñito, él va a exigir después que se le haga su higiene bucal. Y visita al odontólogo si el niño nace con dientes o, como les decía, presenta alguna alteración, alguna malformación o alguna lesión que nos inquiete, pues, que no sepamos, que no sea normal. Bueno, se recomienda, obviamente, para el mayor de seis meses, mantener la lactancia materna hasta donde sea posible. Se recomienda, pues, siquiera los seis necesitos y de pronto otros seis meses, pero si la podemos tener hasta los dos años, maravilloso. Primero, iniciar la alimentación complementaria a partir de los seis meses usando elementos de alimentación que son, pues, para tratar de dejar a un lado los chupos y biberones. O sea, utilizar taza, pocillo, cuchara, elementos con los que el niño pueda desarrollar otras habilidades. Prácticas no recomendadas. Hay que evitar la transmisión de bacterias a la boca de los padres, a la boca de los niños. Es decir, nada de eso es en la boca. No soplarles el alimento, puede decir, transmitir así con las gotas de saliva que caen nuestras, las mismas infecciones a la comida del niño. Evitar que si se le cae, por ejemplo, el chupo, que es muy frecuente que se le caiga el chupo y la mamá lo limpie con la boca o el cuidador. Es decir, tratar de evitar la transferencia de microorganismos de la boca del adulto al niño. Lavarse las manos con agua y jabón previo a la manipulación de alimentos en la higiene bucal. Realizar limpieza y masaje de las encías una vez al día. En caso de mucositos, usar gas humedecida con agua bicarbonatada. Y consulta al odontólogo desde la erupción del primer viento. Bueno, a partir de los seis meses de edad, entonces ya empiezan a salir los dientes. Ahí es donde empezamos a tener un cuidado mucho más estricto de la higiene bucal del niño. Entonces ya después de cada comida lo vamos a limpiar de sus dientes. Inicialmente puede ser un cepillo de silicona o un cepillo pequeño con una cabeza adecuada a la boca del niño, con un mango grueso para que no se nos desplace y de pronto lo lastimemos. Hay que hacer la higiene siempre después de las comidas y sin falta para acostarse. Las recomendaciones de crema dental, como les decía, puede ser una crema dental en los niños más pequeños de mil partes por millón, aplicando solo una untadita en el cepillo y casi en seco. Y a partir de los tres años puede ser ya la crema dental familiar del tamaño de una lenteja o un granito de arroz y haciendo que escupan el enjuago. Y no se les olvide que la supervisión es fundamental. Bueno, en relación al uso de la fea dental, a medida que empiezan a erupcionar los dientes temporales, hay que empezar a usarla, sobre todo en los niños que tienen esos dientes que empiezan a salir muy pegaditos. Es muy frecuente encontrar caries en esas superficies interproximales, siempre pues realizadas por un adulto. En relación a la dieta, hay que controlar el consumo de azúcares desde muy pequeños. Ojalá que en el primer año de vida no le adicionáramos azúcar a nada. Y el niño siempre debe estar, debe dormir con la boca limpia para evitar que esos azúcares te gustan los daños que ya sabemos en los dientes. Bueno, la consulta odontológica, obviamente cada seis meses, a partir de que salga el primer diente. Aquí está el resumen. La alimentación, pues, como les dije, control de azúcares sobre todo, iniciar el uso de cucharas, pocillos, tazas, lo que sea necesario para que el niño se vuelva un poco más independiente y vaya avanzando en su desarrollo. Además, porque él necesita también empezar a hacer el desarrollo maxilofacial, entonces hay que empezar a darle una dieta complementaria donde él empiece a masticar y a usar esa dentición que está surgiendo en su boca. Con respecto al uso de flúor también ya les dije, cuando los niños empiezan con la erupción dentaria es muy apropiado darles un rastro en sillas frío, limpio, como ellos lo tiran y lo viven contaminando. Entonces, siempre hay que mantenerlo en muy buenas condiciones higiénicas y ojalá dejarlo en la nevera un ratico para que él tenga ese, digamos, alivio de ese proceso de erupción, que a veces les produce mucho rascado, mucho babeo, mucha incomodidad. También se les puede dar porciones de fruta grandes que ellos no vayan a partir y que de pronto se puedan atorar o sufrir ahogamiento por algún fragmento grande. Bueno, y consultar. Seguimos pues con la consulta odontológica. Bueno, muchas gracias. Esto era lo que tenía para compartir con ustedes. Realmente me parece que es una oportunidad valiosísima para que ustedes complementen esa acción que a lo mejor no nos queda fácil hacer porque todos los niños, a pesar de toda la apertura que tenemos para hacer el manejo odontológico, el consultorio, que la ley nos apoya y las estrategias nos apoyan. Todavía nos falta convencer mucho a muchos profesional odontólogos que le parecen muy difícil atender a los niños y convencer a las mamás de que es importante llevarlos. Vamos a tener un foro disponible para sus inquietudes, para sus observaciones, de pronto algún tema que se haya quedado por tratar o algo que haya quedado incompleto. Por favor, lo escriben que con mucho gusto estamos para responderles. Muchas gracias y muy buenas tardes.